Un día, todo sin ti Tú sabes cómo es la cosa, Urbano Guevara Que tú pagas el abogado Arreglas todo Citas, haces lo que tienes que hacer Se casan y después cada uno por su lado Mucho más ahora que sé lo que haces y en lo que vives En esta cueva de ratones, ¿oíste? ¡Fu! ¡Felentina, muchacho! ¿Qué verdad? Mejora la sentencia Sabes perfectamente Puedo conseguir pruebas Pruebas y más pruebas Y no es cuestión de dinero Mejor dicho, para ti es cuestión de dinero ¡Es cuestión de dinero, no de tiempo! Poderé lo que sea necesario Hasta quitarme este asco, esta repugnancia que tengo encima Haz lo que quieras ¿Lo aceptas? No acepto nada Esther va a saberlo Díselo Díselo cuando quieras Venía hacia acá y... Y esto lo sabía Espera, lo he terminado Voy a hacerte una pregunta ¿Qué vas a hacer? Enfrentarte Hazlo 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 Tienes toda la noche Pero quiero que sepas que voy a presentar mi acusación ¿Este hirvía en esta noche? Lo sé Lo sé, lo sabía Traía un arma en mi automóvil Allí la dejé Estaba dispuesto a usarla ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo no... No digo... Te quise No, yo no digo te quise Para mí... Para mí... No es pasado No es pasado Nunca me da a nadie como a ti Nunca Y tengo mucha culpa Tengo... Gran parte de culpa Te van a seguir Te van a seguir noche y día Pero... Pero ni siquiera eso es castigo No La muerte de Alma Rosa No es castigo La muerte de mi hijo No es castigo Y haber reducido a esa victoria A lo que es No hay castigo Esta noche... Esta noche... Esta noche te quiero oír decir la verdad delante de todos Y espero que... Que haya una ley Que haya justicia Lo demás Lo demás No... No ¡Suscríbete! Pues, ¿cómo es eso? Que usted es la sorpresa. ¿Qué pasa, señor León? David, vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Pues se te dirá? Lo sé todo, David. ¿Cómo es eso que lo sabe todo? Señor León, mire, yo puedo aplicárselo. ¿Quién se lo dijo? Pero como tú lo sabías... Pues yo, mire... ¿Y por qué no me lo habías dicho? Usted no se lo va a decir a la policía, ¿verdad? A la policía. Yo no creo que sea para tanto. ¿Qué tiene que ver la policía con todo esto? ¿Con qué? Con que Emperatriz es la madre de Esther. ¿Pero de qué demonios estamos hablando? Pues nada, de eso, de eso. Que yo no sabía nada, que... Pues sí me traía un presentimiento, sí. ¿Y ahora qué hago, David? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo que qué hace? David, anoche tú y yo hablamos, ¿verdad? Anoche te hice saber todo lo que yo sentía por ella. ¿Por la señora jurado? Sí. No, por Esther. ¿Qué hago con lo que siento, David? Pues si no siente, pues sigue sintiendo. ¿Cuál es el problema, pues? Que ella no sabe nada. Pues entonces usted se lo dice. Es que no va a querer saber de mí. Pues entonces se lo dice a la señora jurado. Pero es que ella lo sabe, David. Pues entonces no se lo dice a nadie. ¿Qué? A la emperatriz, David. Y eso es lo que tengo que hacer. Hablar con ella y decirle la verdad. ¿Cuándo vino mi hermano? Hace aproximadamente una hora. ¿Y tú de verdad no sabías que ella iba a venir? Yo fui el primer sorprendido. ¿Y no te dijo por qué está aquí? ¿A qué vino? Bueno, no hemos tenido tiempo de hablar. Solamente me dijo que quería pasar el resto de sus vacaciones aquí en Venezuela. ¿Ella no ha recordado nada? ¿No tiene por qué? Sí tiene por qué. Ella nació en este país. Ella jugó en esta casa. Ella en el fondo sabe perfectamente quién eres tú y quién soy yo. Ella ha olvidado. Ella prefirió olvidar. Pero en realidad ella... Eso es un juego de palabras. Ella ha olvidado y es feliz. Y va a quedar así. ¿Podría venir a verla? Si no la molestas y no le ocasionas ningún disgusto... Yo sería incapaz. Para mí, Helenita es lo más sagrado. Helen. Helen Concentino. Se llama así y así se va a quedar. Está bien. Será como tú digas. Esther, nosotros tenemos algo pendiente. Sí, yo lo sé. No lo he olvidado. Me prometiste que me llevarías a ver a mi mamá. ¿Y la vas a ver? ¿Cuándo? Esta noche. ¿Hoy? Sí. Emperatriz Jurado hace una fiesta y vamos a ver. Sí, sí, yo lo sé. Ella lo invitó. Allí estará tu madre. ¿Allí? ¿Quiere decir que Emperatriz Jurado invitó a mi madre y a mí? Para que nos conociéramos. ¿Quiere decir que esta noche vas a saber toda la verdad? ¿Y el canario? ¿Y el doctor? ¿A Ricardo? Sí, Ricardo. Se fue. ¿Ya te vio usted? ¿Quién? ¿Ricardo? Ah, no, no. ¿Y esa foto? Ah, estaba aquí. ¿Y quién es de ella? No sé. Es bella, ¿no? Bella. Y buena. ¿Y cómo sabes que es buena si no la conoces? Pues no sé. Una amigada, señora. Sí. Mira lo que conseguí. Un álbum de fotos. Estaba metida en una de las gavetas del cuarto de huésped. Y a mí como me encantan las fotos viejas. Así y eso. Ay, porque es que tú no me vas a creer. En pleno avance en la tecnología, en el siglo de la fotografía, y yo no tengo, pero ni una, ni una sola foto que cuando yo era chiquita. ¿Tú puedes creer eso? ¿Y eso? Pues yo no sé. Yo no sé si fue que no me tomaron, que se perdieron, que se la comieron los ratones. Bueno, el hecho es que no tengo ni una. Ay, chica, mira. Mira quién está aquí. Justo. ¿A ti no te parece que él tiene una mezcla así con Charles Bronzo y Clint Eastwood? No, no sé. ¿No sabes? ¿O cómo es la cosa? No sé, no lo conozco bien. Ah, ya. Ay, chica, pero sí mira. La misma señora que está aquí en el portarretrato, ¿viste? Sí. Ay, verdad que es linda, ¿no? Sí. ¿Y este? ¿Y este vestido de militar quién será? Es un vicealmirante. De la Marina. ¿Y cómo sabes? Por un uniforme. ¿Tú sabes bastante de eso, no? Un poquito. Van a casar. ¿Esa es una decisión sabia? Sabía nada. Lo que pasa es que no puedo hacer más nada. Es la muerte de los sueños que yo tenía con Yula. ¿Estás hablando como que si se fuera a morir? ¿Cómo si así fuera, chica? ¿Tú crees que yo le puedo perdonar a Yula y Josefina lo que hizo? Ay, gata. Tú también tuviste 14 años, chica. Tú no sabes lo que se siente a esa edad. Pero es que yo tenía planes con Yula y Josefina, Euridice. Ay, no, pero tienes que tenerlos. Tampoco es que la baja está mortificando todo el tiempo, pobrecita. Ya basta con lo que le pasó. ¿Que no ha debido hacerlo? Ay, pero deja la preguntadera, gata. Ya pasó. ¿Y vas a ser abuela? Muy bonito. Abuela de un hijo del desgraciadito. Bueno, chica, pero la quiere. Eso es lo importante, que la quiere. Bueno, pero no van a vivir juntos. Se casa y se van. Ay, gata, a mí me parece eso también equivocado, chica. Déjala que ella decida. Ella ya es grandecita también. Euridice, no puede ser de otra manera. Ella es mi hija y yo soy la mamá. Ella tiene 13 años, es menor de edad. Tiene que hacer lo que yo le diga. Sí, bueno, pero... Tiene que oírla, gata. Sí, para que vuelva a meter la pata, ¿verdad? No, hombre, a lo mejor ella decide bien esta vez. Ay, yo no sé, Euridice. Yo lo único que sé es que se van a casar. De resto, Euridice, yo no sé más nada. No sé nada. Bueno, deberías oírla un poquito más. Ella tiene que hacer lo que yo le diga. ¿Quiere más café? No, gata. Bueno, amor, haz lo que tú quieras. Yo voy a buscar trabajo. Chao. Chao, pues suerte. Yula y Josefina. Ven acá. Sí, mamá. Yo no quiero avergonzarte. En una semana te casas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Cómo te quedaste tan callada? Es que... Que vi esta foto y... No sé. ¿Sabes? Yo tengo un sueño. ¿Un sueño? Sí, un sueño. Donde hay unas niñas que... Que cantan y bailan. No sé. No. Que se me... Repitiera y repitiera. ¿Te da miedo? No. Si el sueño es muy lindo. Lo que pasa es que... Pareciera que... Que hubiese algo más allá. Que ese sueño quisiera decirme algo. Ay, qué tonto ya, ¿no? ¿Y esta? No sé. ¿Se parece a ti? Tiene, mi amor. La misma forma de tu cara. A ver, mira. Es que hasta... Hasta la forma de la nariz... Eh, yo... Yo me tengo que ir. ¿Qué va a esperar a este? Eh, por favor, le dices que me tuve que ir y que... Y que yo después la llamo. Tú me haces eso, por favor. Adiós. ¿Qué quieres conmigo ya? Encaro, yo... Yo... ¿Qué es lo que quieres? Lo que he querido siempre. ¿Qué quiero de ti? Eso lo hablamos una vez. Entendrime, tú eres mi niño. Tú eres mi destino. Resulta que me decido a ir a la casa de Justo Colón. Para salir de ti, para buscarte. ¿Y te pareces así de repente? Coincidencia. ¿Huracas soluciones? No, eso tenía que pasar. Tú eres mi vida. ¿Qué eres mi vida? Yo no soy la misma. Sí, ya sé que no eres la misma. Eres Eugenia Sandugal. ¿Pero qué tontería es esa, Indrina? Ninguna tontería. Es lo que soy. Así que, por favor, Ricardo. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Todo este tiempo he tenido tu vida aquí. Tu cara aquí. Hago cosas ahí y te veo. Siento que mi vida se hunde y te veo. Siento que estoy vivo porque nunca me he olvidado de ti. Pasan los días, pasan los meses. Nunca he dejado de pensar en ti. Nunca. Ricardo. Es que tú no entiendes. No, no, la que no entiende eres tú. Es que no entiendes que estoy enamorado de ti. Es que tú no entiendes que yo te quiero. Caramba, viejo. ¿Pero qué? ¿Usted va a hacer una fiesta aquí? Qué chica, ni qué chica. No es que esto huele muy mal, muchacho. No, mal huele eso que está echando. A lo olía antes que olía a guaralito de guindad chorizo. Ay, muy bonito. Mire, antes de una concepción. Tengo que hablar con usted una cosa bien importante. ¿O yo mismo? Viejo. Consiguió que yo hablara con Yulet. Y no habrás nada de eso, nada de eso. No cree usted que estoy muy contento con lo que hizo. Que lo pasen a usted, mi hijo. Porque yo no porque lo quiero mucho. Bueno. Entonces, ¿me va a seguir regañando? No, no lo voy a regañar. Que bastante que se lo merece. Ok, está bien. Yo sé que me lo merezco. Pero ahora dígame, ¿qué fue lo que pasó? Arreglarlo del matrimonio. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! Yo sabía. Entonces me puedo buscar a Yulet y nos vinimos a ir para acá, ¿verdad? Nada de eso, nada de eso. ¿Cómo que nada de eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que nada de eso? Usted se me casa y se va por donde mi compadre. Por donde su padrino. Para el peñón le va a apañar. ¿Cómo es la cosa? Sí, señor. Siéntese. ¿Qué pasa, mi hijo? Es que esa señora no quiere nada con usted. No quiere peñar ni en pintura. Si aceptó todo eso fue por, bueno, por el apellido del niño. Más nada. Viejo, pero yo no me voy a ir para ninguna parte, viejo. Usted ya sabe, vale. Yo lo que quiero es casarme con Yulet y estar con ella. No, señor. No, señor. Entonces se va a casar. Dios se va a ir para... No, no, no. Usted se va por donde yo estoy diciendo yo. Ponde el compadre. Ponde el peñón le va a apañar. Ya sabe usted. Bueno, bien, y usted no sabe que yo muy pronto voy a ser papá y yo te voy a tener mi hijito. Y yo tengo que estar con mi hijo, ¿vale? ¿Usted me hace caso a mí lo que le estoy diciendo yo? Bueno, está bien, no importa, pero ¿cuándo me va a casar? ¿Cuándo? La próxima semana. Tiene que estar allí. Tiene que estar. ¿Aló? Aló, señora Victoria, soy yo, Leonidas León. Ah, señor León, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Ester no está? Ah, caramba. El caso es que yo había quedado en reunirme con ella para almorzar juntos. Y, bueno, las cosas aquí en la oficina se me han complicado. Bueno, ella estuvo un momento acá y como su número estuvo ocupado, pues le dejó un mensaje. Ah, sí, ¿y qué dijo? Bueno, que se encontraban en la fiesta. Señor León, ¿usted sabe qué fiesta es esa? Ah, sí, 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 la fiesta de... Sí. Bueno, gracias, gracias, señora Victoria. Ahora mismo voy para allá. Gracias. David, tú y yo nos vamos a la casa de Emperatriz. Ya. Perfecto. La señora quiere un servicio perfecto. Así que ahora vayan a la cocina. Este, los tragos comenzarán a servirse a las ocho y media. Hay que revisarlo todo. Háganlo, por favor. Con permiso. La señora Encarnación. Está en su cuarto, no quiere que la moleste. Necesito hablar con ella. Yo no me atrevo a tocar, así que te recomiendo que... Yo tengo que hablar con ella Encarnación. Permiso. La señora Juriano, por favor. Deja la Encarnación, yo entiendo el tema. Perfecta. ¿Te esperaba? ¿Aquí? Hay que decirlo todo. Por ejemplo, que yo vivo aquí. Eso es lo primero. La señora Juriano, por favor. La señora Juriano. La señora Juriano. La señora Juriano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te vas a reír. Sé que te vas a reír. ¿Quién está abajo? Nadie. Pero ya van a llegar. No sé qué hacer, cándido. Ayúdame. Ayúdame. ¿Me viste? No. ¿Y entonces qué pasa contigo? Él lo sabe. Él lo sabe todo. Ay, me se lo dijo. Lo sabe. ¿Quién? Alejandro. Lo de... Lo de Isabel Cristina, su esposa. Lo de... De mí, nada tuyo. Pero... Ayúdame. 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 ¿Se sabe algo, señor Alejandro? Ay, señor. ¿Pero dónde puedo haber ido? No lo sé. La han bajado por todas partes. Señor. ¿Y qué piensa hacer usted? Fue ella, Lola. Fue emperatriz. ¿Qué? Sí. Tenía razón. No... No quería admitirlo. Pero fue emperatriz. Ella lo hizo todo. Furiosa. Déjame la salida. Estás en mis manos. Muy bien. Para. Pero vamos por el canal del medio. Que pares ya, caro. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Creo que no te entiendo. Lo sabes todo. Me tienes en tus manos. Así que dime qué es lo que tengo que hacer. Primero quiero saber qué hacías tú en la casa de Justo Corona. Quiero saber por qué no le hablaste a Esther. Por qué no se lo dijiste a tu tío. Y qué haces tú como candidata en un concurso de belleza. Tengo que hacerlo. Andrina, yo creo que fui sincero contigo. Demasiado sincero. Yo te dije lo que me pasa. Y si tú crees que esto es una tontería... Bueno, ni lo tuyo me parece igual. ¿Y si te digo que lo olvides? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿La razón? Sí, la razón. Yo. Yo soy la razón. No es suficiente. Para mí no es suficiente. ¿Qué derecho tienes? No, ninguno. Perfecto. Entonces déjame en paz. No me busques. No pasó. No me viste. Sí, te vi, Andrina. Te vi. Y sí pasó. Nosotros no nos acabamos de conocer. Hubo algo. Nada. Absolutamente nada. Andrina, ¿por qué tú te empeñas en verme como un enemigo? Sí, como un enemigo. Yo no soy tu enemigo, Andrina. Bueno, entonces déjame. No me busques. Mira, lo pensé por mucho tiempo. Años y años lo pensé. Me preparé. En un principio yo pensé que me iba a resultar. Pero después, poco a poco, me di cuenta que sí. Que sí era posible. Emperatriz Jurado. Ese es el motivo, ¿verdad? Sí, es ella. Es ella y tú lo sabes. Es que a mí no me importa el tiempo. Meses no me importa. El tiempo que sea necesario para encontrar una prueba. Bueno, entonces yo quiero estar a tu lado. No lo acepto. Pero quieras o no quieras, voy a estar a tu lado. ¿Qué derecho tienes? Ninguno. El derecho es mi vida. El derecho es que no me gusta fracasar. El derecho es pensar en años atrás. Lo que nos pasó en la granja. Que tenía un sentido. El derecho es mi vida. ¿Y qué eres dentro de mí? No me conoces. No sabes. Es que yo no quiero conocerte. Yo te quiero amar. ¡Andrina! 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 Perfecta, por Dios. Estás llena de preguntas. Es que... La respuesta está arriba. Súbete, vas a encontrar una habitación. Toca que ella te espera. Es que... Yo no importo. Yo no importo, hazlo. Y que Dios te bendiga. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, emperatriz? Él lo sabe. Es que lo hubieras visto. Lo sabe todo. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué es enfrentarlo? Enfrentarlo. Creo que es la única salida. ¿Qué es enfrentarlo? No lo sé. Tal vez... ¿Un juicio será? ¿Ir a la cárcel? No. Es lo que estás diciendo. No lo sé. Espera. Espera un momento, emperatriz. Tú me hablaste de un papel. El cerdo de Jaime. Ese papel lo único que dice, que prueba, es que años atrás tú estuviste interesada por la vida de esa mujer. Más nada. No hay delito. Lo sé. ¿Entonces? Anselmo Lander. Anselmo Lander. Emperatriz. Emperatriz, mira. Si no te explicas, no sé cómo ayudarte. Anselmo Lander. Él lo sabe. Él sabe eso. Jaime habló. ¿Quién? ¿Por qué una fiesta? ¿Por qué ese empeño de emperatriz? Lista, señor. La verdad es que no comprendo por qué esta mancha. Yo siempre reviso su ropa antes de guardársela. Y... Mira, avísala, Roja. Que saque el automóvil, que voy a salir, ¿sí? De inmediato, señor. La señorita que llegó, ¿va a salir con usted? No, no, no. Ella se queda. Me la atiende lo mejor posible. Que no le falte nada. Esa niña es como si fuera una hija para mí. Está bien, don Gusto. Dile, Roja, que salgo en cinco minutos. Permiso. ¿Qué fue? Me he infarto. ¿Eh? Pero si está buen, mosísimo, Gusto. ¿Tú crees? Ay, igualito a Richard Gere. ¿Y ese quién es? Hay un actor de cine que, por cierto, está... ¿Cómo le da la gana? Bueno, yo la última vez que fui al cine fue a ver una película de John Wayne. ¡Susto! Si eso es casi la prehistoria. ¿Cine a blanco y negro? No, 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 no. No puede ser. Y casi mudo. No, no. Mira, Gusto, tenemos que actualizarte, ¿ah? Vamos un día a esto a salir por ahí para que veamos muchas películas y podcorn. Mucho podcorn. ¿Cómo se dice podcorn aquí? Cotufas. ¿Cot qué? Cotufas. Cotufas. Bueno, eso. ¿Para dónde tú vas, sí? Voy para una fiesta. Ay, ¿qué voy? No, 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 no. A esa fiesta no te llevo. Usted se queda aquí a descansar y mañana vamos a mi yate. Bueno, esa idea me agrada. ¿Podemos invitar a alguien? ¿Como a quién? Como a tu psiquiatra, por ejemplo. ¿Al doctor Montero? Sí. ¿Ese no es mi psiquiatra? ¿No? ¿Tú me ves a mí cara de loco para tener un psiquiatra? No, cara de loco no. Pero te veo a ti cara de tener todo lo que tú quieres. Ah, sí, sí. Yo no necesito los servicios del doctor Montero. Para nada. Bien, te dejo. Elenita, tengo que irme. Ya sabes, quedas en tu casa, ¿sí? Mira que tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Sí, ya sé, todos los recados que manda tu padre. Eso y muchas cosas más. ¿Hay algo más? Sí, señor. Yo vine resuelta a hacer negocios. ¿Tú? Sí, yo. Pero si tú eres una niña. Una mujer de negocios y dispuesta a asociarse con usted. Está bien, está bien. Mañana hablaremos de negocios. Pero ahora vente a la cocina que te dé. Una galleta con helado de chocolate. Ay, mi gracia, cara. Mujer de negocios. Mujer de negocios. Venga. Te lo vengo a hacer justo. Ya verás. ¡Va, adelante, está abierto! Hola, Romelia. ¿Cómo estás? No, bueno. Ve, señor Regretta, cobochita, porque esto estaba ya... Se nació fuerte ya. Me parece muy bien. ¿Y Arcadio? Arcadio salió. Salió. No dejes que cañen ahí tanto a ese muchacho. ¿Y qué quiere que haga, Romelia? Que no está aquí encerrado. Es que salió por el muchacho. Ah, sí. Por salir pasó lo que le pasó. Sí, pero lo que pasó no lo hizo en la calle. Ay, pero no lo digas así. Ay, ¿cómo quieres que lo diga, Romelia? No voy a transformarse. Bueno, y hablando de todo, ¿y qué vas a hacer con el asunto ese? Ay, está muy interesadita, ¿no? Bueno, el asunto ese. Bueno, ¿qué voy a hacer? La decisión es que lo voy a casar. Ay, Dios mío. Y tan muchachitos. Ajá. Lo voy a casar. Después que lo case, voy a esperar que cumpla 18 años. Y voy a meter al liceo militar para que se militarice. ¿Y qué le va a hacer? Nada. Nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Le voy a meter un liceo militar para que aprieta lo que es bueno, ese muchacho. Ay, alcalde. ¿Qué por un bien? Sí, señor. Sí, señor. Y además me decidí arreglar esto, porque esto está demasiado fuerte ya. Dos hombres viviendo aquí solos, todos desordenados, todos de hondo. Poco. Ajá. Desorden poco. Esto está más desordenado que de gracias, está bien. Sí, señor. ¿Sabes? Yo lo que quiero es que lo que a usted le hace falta es una mujer. ¡Eh! Está pegado. Está pegado. No me diga eso. No me diga eso. No, pues, pero si le digo la verdad. No. Una mujer que lo ayude. No, no, no necesito ninguna mujer. No necesito ninguna mujer. Aquí en esta casa no entra una mujer de esa puerta para acá, aunque venga a traer herencia. ¿Viste, Romelia? Ay, no, mire, no lo diga así. Además, no todas las mujeres somos malas. No, señor. Algunas mujeres somos distintas. No como la huayca esa que usted tenía aquí. Ya, no, hombre. No me vayas a pagar la cosa, Romelia. No me vayas a pagar la cosa. Ay, mire, usted lo que necesita es una mujer de trabajo. O sea, no, 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 no necesito ninguna mujer de trabajo, no necesito a nadie. Oye, no estoy bien así, tranquilito. Mire, piénselo. Porque la verdad que esto está bien feo, ¿sabes? Bueno, me voy. Hasta luego y nos vemos. Y piénse lo que le dije. Sí, sucio, hasta luego. Si la llamo un día, yo sin ti. Esta semana, el color del pecado. Señor Alejandro. Ella lo hizo todo. No quería entender. No quería entenderlo. Tampoco era fácil. Pero, ¿cómo pudo? Esa es la pregunta. ¿Y qué va a hacer usted, señor Alejandro? Que pague. Que pague por todo el daño que ha hecho. Lo demás no importa. Usted es un hombre tan noble, señor. No importa lo demás, tiene que pagar. Ay, señor Alejandro, mire. La verdad es que yo no sé qué decirle. Me imagino cómo se siente en este momento, pero... Mire, yo lo presentía. No es que yo quiera ser adivina, señor Alejandro, pero cuando esa mujer, esa imperatriz jurado, puso los pies en esta casa... Mire, yo se lo vi. Se le veía la ambición. Por eso es que le tenía miedo. Sí. Ella tenía razón. Pero todo se paga, señor. Todo se paga. Empezando por mí. Me enamoré de ella como nunca imaginé. Todavía dentro de mí busco una excusa. Daría lo que fuera por estar equivocado. Ay, señor Alejandro, mire. Busque a la señorisa de Cristina. Yo sé que usted va a encontrarla, mire. Y olvídese del pasado. Ella no está como antes. Ella está mejor. Hay como... Como una mejoría en ella. Bueno, no mire hacia atrás. Yo pienso que... Que usted puede rehacer su vida. Y esa mujer, bueno, que pague por lo que hizo. Usted agarra a su esposa y se va bien lejos. Y tiene un hijo. Dos, los que sean, señor. Señor, usted se lo merece. Ya. Abuelas. Muy bien. Señor Boron, me demoró un poco. Comperado. Por favor. Gracias. Lola, déjanos horas. Quiero presentar una acusación. Lo escucho. Una acusación contra la persona que... Atentó contra la vida de mi esposa. Que le ha desgraciado su salud. Una persona que... Que hizo que mi hijo... Muriera. Quiero que se reabra el caso de Anselmo Lander. Porque para mí, ahora es inocente. Eso... Eso tiene que tener un nombre, señor Boron. Sí, lo tiene. Tiene un nombre. Acuso a esa persona... De haber desgraciado a mi esposa. Que se reabra el juicio... Contra Anselmo Lander... Que era inocente. Esa persona es la autora intelectual. Y se llama Emperatriz Jurado. Gracias. Para ella, sí. ¿Qué piensas hacer? Adelante, Esther. Como se dice, señor Boronado... Yo he sobremojado. A ratos me acuerdo de Anselmo Lander... Ahorcado en su celda. Nunca cerré un caso contando que es justo. Pero se quedó así. Se quedó así porque... No había pruebas. Bien, estoy dispuesto a presentar un testigo. Un testigo que declaró en su contigo. Antonio José. Un autor. Ese es un... Un peón de la hacienda. Sí, un peón de la hacienda. Fue comprado... Por uno de sus hombres. Soborno y amenaza. Sí, uno de sus hombres. Ay, me peraza. El encargado de... Seguridad... De emperatriz jurado. La señorita Lander y yo tenemos una cita, Cándido. Este lo va. Usted dirá... Es... Es... Una gran noche. Esther. Le advierto que no voy a cambiar. Le advierto que tomé una decisión. ¿Sabes? ¿Sabes? Siempre... Siempre pensé que iba a ser diferente. Que nuestro encuentro iba a ser distinto. Pero... Pero... Es una noche especial. Soy dueña de mis actos. Tú eres dueña de lo que tú quieras, Esther. Tu madre se lo quiso siempre. ¿Dónde está? Lo vas a saber. Te lo prometo. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir como tiene que ser delante de todo el mundo. Como debe ser. Ahora. Quiero que conserves esto. Este es algo... Algo que escribí... Hace muchos años. Tenía tal vez unos años un poco más que tú. Nada... Sí, nada de valor. Nada bien escrito. Nada que no sea... El valor de lo que te pase... Cuando lo leas. ¿Usted qué quiere? Hoy lo vas a saber. Hoy me vas a juzgar. ¿Qué hace perfecta aquí? Perfecta es... Mi otra verdad, Esther. Es... Mira... Hoy me vas a ver por última vez. Como... Como una vida que se cierra. Tal vez entonces... Pienses... No sé. Pienses diferente y... Y no sientas que soy eso que tú crees. Porque... La vida no... No la pude resolver. Porque no fue fácil, ¿ves? Te perdón. No es real. No dura. La persona que lo envía... Sabe lo que hace. La persona que pintó las paredes de mi oficina hace años. Sabe lo que hace. Perfecta es mi madre. Ahora... Solo te queda esperar. Espera a que me arregle. Porque ahora... Esta noche tengo que estar mejor que nunca. Más que nunca. Baja. Y espera que sabrás toda la verdad. ¡Qué fastidio esta casa, Dios mío! No hay nada bueno, no hay interesante, nada. ¡Por Dios! ¡Venga! A ver... Álvarez Ruiz. Antúñez Iraida. Abel o Andrés. Con asesor a abuela. Matilde. Martínez. Méndez. Miriani. Montero. ¡Montero y Ricardo! ¡Bingo! ¿Vale? Sí, aquí está la dirección también. ¡Ay, qué bueno! Permiso, señorita, consentido. Sí, sí. La cena está servida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú como que pretendes que yo come y me acueste antes de las nueve, no? No, señorita, yo no pretendo nada. ¿Y qué hay de senor? Crema de espárragos, salmón, alcachofas y peras al vino. ¿Tú me quieres hacer un favor de... ¿Cómo que tu nombre? Garrido, señorita. Joaquín Garrido. ¿Garrido? Bueno, yo mejor te voy a decir, eh, James. Como usted quiera, señorita. ¿Tú me quieres hacer un favor, James? Sí, señorita, diga. Pues mira, tú agarras la cremita de espárragos, las alcachofas y ¿qué no me toca ver? Salmón, señorita. El salmón también te lo come. Y nada más me guarda las peritas al vino para cuando yo regrese. ¿Y usted va a salir, señorita? Pues claro, más rápido que inmediatamente. Me cambio y me voy. ¿Y si Don Justo llama, qué le digo? Pues le dices que me fue a ver la última película de John Wayne. ¿Qué pasó, Esther? 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 Perfecta. Ella te dijo la verdad. Entonces, entonces todo es una gran... Entonces, estos años... Todos estos años yo hice lo que mi conciencia me decía que hiciera. Engañarme es perfecta. Estar cerca de ti y esperar esta noche. No entiendo. Ella te lo dirá. Ella te lo dirá. Hay algo en ella que... que va a ser distinto después de hoy. Algo que he esperado. Ven, ¿cómo fuiste? Yo le importo, entiéndelo. Importas tú, le importa a ella. Yo me iré de aquí hoy mismo. Entonces, estos años... me has espiado. Y de hecho, tú nada sabes de mí. Más que nada debes saber. Pues lo sabrá. Y aquí mismo. Pues sabrá en cuanto va a ir a esta infección. Y no me importa lo que pase. Pero escúchala. Déjala hablar. Deja que ella te diga lo que tiene que decirte. ¿Quién es? ¿Quién es mi mamá perfecta? ¿Está aquí? ¿Quién es? ¿Quién es mi mamá perfecta? Leonidas. ¿Aquí estoy? Ella lo va a saber. Ella lo va a saber. Y después nos vamos. Leonidas se terminó. No quiero volver a verla nunca más. Esther, Esther. Tal vez no puedas. Tal vez tú y yo... No, Leonidas. Todo esto es una trampa. Ella lo único que quiere es separarnos. Esther, ya que me escuches. Todo lo que ha pasado es verdad. Es la única verdad que te he hecho. Leonidas. Nos vamos. Nos vamos a vivir a cualquier parte donde tú quieras. Esther. Hasta hace poco yo estuve casado con la emperatriz. Y no se trata de un papel. Se trata de una vida. Ella era... Era lo único. Después pasó algo que nunca creí. Y es necesario que tú lo sepas. Leonidas. Es necesario que lo sepas. Yo no quiero saber nada. No me importa nada, Leonidas. Yo lo único que quiero es irme. Irme contigo de aquí. Y que nada. Y que nada ni nadie nos separe. Esther. Llevaría. Llevaría. Oh, yo sin ti. Dejaría todo.